¿Qué es el evento de ADEX? Creemos que este evento es crucial para ambas instituciones, especialmente para ADEX. Por eso el nivel educativo que tiene la San Ignacio es bastante reconocido. Es muy importante para nosotros y esto va a ayudar a la generación de cuadros mejor preparados y va a servir en general para el aumento de las exportaciones de nuestro país. Primero, yo muy agradecido con el presidente de ADEX por habernos dado la oportunidad de retomar un camino que inclusive me ha apostolado con el Perú, me tocó trabajar mucho con ellos cuando abrimos el Perú del Mundo con los TLCs. Si algo ha quedado claro con la pandemia es que el Continuous Education se vino para quedarse. Segundo, que esta es una gran oportunidad que nos brinda a nosotros como universidad y a ellos como institución de que los alumnos que son brillantes, que quieran continuar sus estudios y tener un título universitario, lo pueden hacer. Y tercero, nos abre un campo también para hacer investigación conjunta esta es la catedral de las exportaciones en el país y tenemos que aumentar nuestra oferta exportable. No solamente los productos que ya tenemos, sino que tenemos que explorar cómo ayudamos a la región andina a incorporarse en esa maravillosa virtud que tiene el Perú exportador, pero que todavía no está en la agenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!